Jeremías 40 El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo Yahvé, tu Dios, había predicho esta catástrofe para este país y lo ha cumplido Yahvé ha actuado de acuerdo a sus amenazas Y toda esta serie de desgracias les han ocurrido a ustedes porque pecaron contra Yahvé No haciendo caso de su palabra Ahora mismo te quito las cadenas que tienes en tus manos Si quieres acompañarme a Babilonia, ven conmigo, que yo te protegeré Si no te gusta, quédate Mira, tienes todo el país a tu disposición Puedes ir a donde quieras o a donde te convenga O bien dirigirte a casa de Godolías, hijo de Ajigam y nieto de Zafán A quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá Y quedarte a vivir con él, entre esta gente En fin, anda a donde más te convenga Enseguida el comandante de la guardia le dio víveres y un regalo y lo despidió Y Jeremías se fue a Mispah, donde estaba Godolías, hijo de Ajigam Y se quedó a vivir en su casa junto con la gente que había quedado en el país Todos los jefes de las guerrillas que se mantenían con sus hombres en pie de guerra Se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado a Godolías, hijo de Ajigam Como gobernador del país y que le había encomendado hombres, mujeres y niños Así como la gente común del país que no había sido desterrada a Babilonia Fueron pues a presentarse a Godolías en Mispah Ellos eran Ismael, hijo de Natanías Joanán, hijo de Cariá Serayás, hijo de Tanjumet Los hijos de Efai, Netofita Y Jesonías, hijo de Macatí Junto con sus hombres Godolías, hijo de Ajigam, nieto de Zafán Les hizo este juramento a ellos y a su gente No teman a los jefes de los caldeos Quédense en el país Obedezcan al rey de Babilonia Y en todo les irá bien Por mi parte, aquí me tienen establecido en Mispah Como representante del país ante los caldeos Que se van a establecer en este lugar Ustedes pues hagan la vendimia Recojan la fruta Cosechen el aceite y guárdenlo en sus tinajas Y vivan en los pueblos que ustedes van a ocupar Igualmente los judíos que estaban en Moab Entre los Amonitas, en Edom Y en todos los otros países Supieron que el rey de Babilonia Había dejado una parte de la población de Judá Y que había puesto al frente de ellos A Godolías, hijo de Ajigam, nieto de Zafán Todos ellos regresaron de los distintos lugares Donde se habían refugiado Y luego de haber llegado a la tierra de Judá Junto a Godolías en Mispah Hicieron una gran cosecha de vino y fruta Juanán, hijo de Careá Y todos los jefes guerrilleros Se presentaron a Godolías en Mispah Y le dijeron ¿No sabes que Baalís, rey de los Amonitas Ha enviado a Ismael, hijo de Netanías Para asesinarte? Pero Godolías no les creyó Entonces Juanán dijo secretamente a Godolías Yo voy a ir a matar a Ismael, hijo de Netanías Sin que nadie lo sepa ¿Con qué derecho va a quitarte la vida? Esto produciría el desbande De todos los judíos reunidos a tu alrededor Y sería el fin de la poca población de Judá Mas Godolías, hijo de Ajigán Le contestó a Juanán, hijo de Careá No hagas eso Porque no es cierto lo que dices de Ismael Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!